¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en este en vivo. Primera clase de panadería salvadoreña. Así que los que tienen los ingredientes, vaya arreglándolos ya en una mesa y vamos a comenzar. O si no, agarre su lápiz, su papel, su cuaderno, para que la vaya anotando y después puede hacerla en la comodidad de su casa. Yo estoy más que lista, miren mis corazones, ya mi delantalcito de panadería. Así que vamos, manos a la obra, comenzando. Así que ahí está Mamá Gloria. No se vayan a molestar si no se lee en todos los comentarios, pero como es una clase y en la clase ustedes saben que hay que estar un poquito más atentos a lo que vamos a hacer. Va a leer Mamá Gloria así cuando hayan espacios donde yo no esté hablando para leer sus comentarios. Ok mis corazones, así es que gracias por estar ahí. Vamos a hacer ahora pan salvadoreño, pan menudo, variedad de pancitos de una sola man, de una sola masa, para emprender un negocito. Con este pancito yo comencé en mi país vendiendo pan cuando yo estaba allá y aprendí. Con este yo me puse en práctica y este a practicar bastante y este es el pancito que se vende bastante. El pan con que crecimos. Vamos a ver los ingredientes mis corazones y miren. Bien, tengo harina todo uso. Vamos a estar utilizando harina todo uso, azúcar, manteca vegetal, vainilla de panadería tengo yo, pero si usted no tiene y tiene la vainilla de la otra no se preocupe. Pero déjeme decirle que en los lugares donde venden artículos para panadería puede encontrar vainilla para panadería. También en Walmart donde está el área de panadería hay vainilla para panadería también. Pero si no tiene no se preocupe, ocupe de la que tenga. Unas gotitas de color amarillo, polvo para hornear, agua, tengo una taza, no sé cuánto se nos vaya a llevar. Tengo también estos dulcitos para poder decorar unas galletitas también que se venden así con los niños cuando las ven. Quieren ellos de esas galletitas, tengo un rodillo por ahí y manos a la obra. Ahora esto es súper fácil. Miren, manteca, harina, manteca, azúcar y las cositas demás y a sacarle dinerito al pancito mis corazones. Así es que vamos primero, vamos a medir, a medir las harinas. Vamos a estar utilizando para que comiencen a anotar 4 libras de harina. Lo que yo vaya poniendo, este, les voy a decir 4 de harina ahorita y mamá Gloria va a leer comentarios en lo que yo pongo 4 tazas de harina. De una vez la voy a pasar por el colador para cernirla, por si tiene algún grumo, alguna cosita, ahí se limpia bien. Abigail Dill, buenos días, Solecito y mamá Gloria. Buenos días, Abigail. Buenos días. Ceci Ordoñez, buenos días, Solecito y doña Gloria. Ceci, buenos días. Teresa Portillo, saludos. Saluditos, Teresa. Abigail Dill, damos 5 minutos para que llegue la gente. Ok, Abigail. Torres Laura, buenos días. Pues ya hay varios conectados. Aquí, reportándome. Gracias Torres Laura. Ana Osorio, Dios le bendiga, señora, soy mi mamá. Muchísimas gracias. Palo Barbecue, saludos. Saludito, Carlos. Yo primero, pan con café. Pancito, ya cuando esté el pan, ya vamos a ir poniendo el café también para estar completo, como ven salvadoreños, cafecito con pan. Antonia Lemus, hola, buenos días, bienvenido, viéndolo comercial. Gracias, Antonia Lemus. Cuatro, mis amores. Qué bonito delantal, Solecito. Palo Barbecue, aquí le escucho, Solecito, saludos a todo el chat. Muchísimas gracias. Ensalada de video, saludos cordiales, Solecito y mamá Gloria, tenía tiempo de no. Una, ensalada de video, bienvenida. Antonia Lemus, buenos días, Dios la bendiga. Gracias, Antonia Lemus. Saludos, saludos, aquí estoy. Mayra, buenos días, gracias a todos por sus recetas. He practicado muchas y me han salido dos. Qué bueno, qué bueno. Cecilia Romero, bendiciones, un fuerte abrazo. A día y a día vamos apoyando con los likes. Así es, amores, los likes. Voy a hacer alta o la buena ya. Ay, los likes están bien bajitos. Miren, si YouTube, para que me refiera este video a otra gente y que puedan llegar, necesito de su apoyo, mis amores. La receta yo sé que les va a gustar a todos, así es que denme su like, por favor. De antemano, gracias, ya saben. Tres, van tres. Y la última. Cuatro. Así más gente va a venir a ver el video. Van a aprender esta recetita. Salvadoreña. Tenemos nuestro pancito salvadoreño, muy rico. Que nos, siempre nos, nos, nos ha gustado nuestro pancito tipo galletita tostadita, mojadita con café. Mmm, es que delicioso. Gracias Cecilia Romero, bendiciones, un fuerte abrazo desde España. Gracias Cecilia Romero. Amiga, vamos apoyando con los likes. Así es, amiga, ir. Voy a hacer alta o la buena ya, di mi like. Gracias. Vamos a campos, son cuatro libras o cuatro tazas. Cuatro tazas, una libra. Cuatro tazas de harina hacen una libra aproximadamente. A veces hay harinas que son como más pesaditas. Pero a mí me enseñaron en tazas y a mí me ha funcionado súper bien cómo trabajar en tazas, ya sean tortas, sea lo que hago yo en tazas, porque yo así aprendí. Así que, pero, más o menos está calculado que la harina, la harina de pan, porque hay harinas que pesan más, como la de arroz. Son tres tazas, son tres tazas, pesan una libra, tres tazas y un poquito, como un cuarto más, porque la harina es más pesada. Pero estas son cuatro tazas, una libra. Lucy Kitchen, saludos, saludos, aquí estoy. Saluditos, Lucy. Cecilia Romero, bendición, un fuerte abrazo. Un hoyito aquí, miren mis corazones. Rosa Campos. Ah, Eliseo Antonio Lemo, Vega. Saludos, bendiciones desde El Salvador. Saluditos, Eliseo. Carmen de Landos, Carmen R. Buenos días, gracias por compartir su conocimiento. Muchísimas gracias. Miren, voy, bueno, voy a pesar la harina, la manteca. Tengo aquí esta báscula que es segura, que no se me va a mover para nada. Y voy a pesar la manteca, que es media libra de manteca. La que yo voy a estar utilizando en este momento. Así que, vamos a pesar media libra. Media libra. En sala de videos, saludos a todo el chat. Saluditos de salada. Saludos hermosas señoras desde Ecuador. Saluditos hasta Ecuador. Dina Lemus, Dios le atendía un saludo. Saluditos Dina Lemus. Marisa Samayoa, buenos días, solecito. Gracias a Dios por un día más lista para aprender. Así es que bueno, mi niña. Deje este video para volverlo a ver, dice. Sí, el video siempre queda para que ustedes puedan echar mano después del video y puedan anotar. Ahorita han anotado cuatro tazas de harina. Cuatro tazas de harina. Voy a pesar media libra de manteca. Si la va a comprar en barrita, son dos barras de cuatro onzas. Serían ocho onzas de manteca. Las que le van a pesar ahorita. Ocho onzas de manteca. Vegetal. Si usted dice, no, yo lo quiero más especial, póngale margarina, póngale mantequilla. Lo que usted quiera ponerle. Pero esta es la tradicional, de allá de las panaderías nuestras, es manteca. Ocho. Ocho onzas de manteca o lo que es media libra. Lo vamos a poner aquí, miren. Ok. Y lo voy a traer para acá, para que vean bien todo el proceso. Porque es su clase. Y vamos a, 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 este, hacerla bien. Porque lo que quiero yo es que ustedes, pues, estén bien pendientes de lo que van a estar aprendiendo. Cuando uno está aprendiendo, está pendiente de la, del, del procedimiento. Eso es lo que uno quiere, ¿ok? Bueno, va cuatro tazas de harina, para los que están anotando, media libra de manteca o lo que es, ocho onzas. Le voy a lavar las manos. Ahí está. Ahora le voy a poner azúcar. Saludos, hermosas señoras, desde Ecuador. Saluditos, hasta Ecuador. Media taza. Media taza de azúcar. Recordemos que este es un pan que no es tan dulce, porque siempre lo vamos a poner sobre azúcar, ya cuando esté, para ponerlo a hornear. Entonces van cuatro tazas de harina, media libra de manteca, media taza de azúcar. Vamos a... Saluditos, buenos días, acabo de conectarme, que clase de pan hará hoy. Pan menudito corazón, pan menudo salvadoreño. Una cuchara medidora de vainilla. Esta es de panadería. Si usted no tiene, no se preocupe, use la que ahorita tiene. Media cuchara de 15 ml de vainilla. Vamos a estar utilizando una cucharadita de 5 ml de sal. Un pan sin sal no tiene sabor, hay que ponerle la sal. Anoten, una cucharadita de sal. Lucy Kitchen, dejando mi like. Gracias, Lucy. Y da joya, feliz sábado, mamá Gloria y solecito. Muchísimas gracias. Liz Caña, bendiciones y feliz día para todos los solecitos. Muchísimas gracias, Liz. Polvo de hornear, mis corazones, dos cucharaditas de 5 ml. Dos. Este botecito trae esto, miren, porque es para que usted le haga así. Miren, una de 5 ml, o sea, es una cucharadita de 5 ml, una cucharadita también de 5 ml, pusimos de sal. Y ahorita, después que vaya acabando, les voy a ir diciendo nuevamente los ingredientes. Y vamos a ponerle también el color. Ahorita va el color de una vez para que ya vaya agarrando su colorcito. Mayra de González, ya les di mi like, Dios las bendiga. Gracias, Mayra. Desde Seattle, Washington. Hasta Seattle. Desde Seattle, ya les deje mi like. Gracias. Desde la Villa de la Vizca, saludos a todos los mojados. Muchísimas gracias. Miren, tres gotitas de color amarillo. Marisa Samayoa, ya les dejé mi like. Silvia Emende, buenos días, Solecito y Mamá Gloria, bendiciones. Muchísimas gracias, bendiciones. Silvia Emende, saludos a todo el chat. Gracias, Silvia. Un abrazo. Saluditos y bendiciones. Y en el Cocina y Blog, saludos. Saluditos, Lili. Bueno, mis corazones, miren, ya está todo. Para los que van a notar, cuatro tazas de harina, media libra de manteca, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de 5 ml también de polvo de hornear, gotitas de color, tres gotitas le puse. Eso es lo que hemos puesto. Y media taza de azúcar, media libra de manteca. Ya voy a ir diciendo la receta, en lo que voy también, este, haciendo el pan. Entonces vamos a, tengo aquí una taza de agua. Una taza. Me van a preguntar, ¿puedo ponerle leche? Claro que puede ponerle leche. ¿Puedo ponerle en vez de manteca, margarina, mantequilla? Puede ponerle también. Esto es lo tradicional salvadoreño. Voy a agregar un poquito de agua y con mi mano voy a comenzar a deshacer para que el azúcar se deshaga bien, se desintegre bien los gránulos de azúcar. De esta forma, miren, por eso es que hay que hacer esta fuente. Este hoyito, como le digo yo, se llama fuente. Hablando ya en, pues, como le enseñan a uno en la panadería, en términos de panificación, mis amores, miren. Aquí va, ¿ves? Manteca, sal, azúcar, polvo de hornear, vainilla, color, y dejamos la harina ahí. Primero vamos como a hacer una cremita. Gracias, Libietita, que bueno. Muchísimas gracias, mi niña hermosa. Susy Rosales, buenos días, saludos y bendiciones desde Texas. Susy, saluditos y bendiciones. Ensalada de video, gracias Silvia y Méndez. Lili Cocina y Blog, saludos, mamá, gloria y bendiciones. Gracias, Lili. Flor Romero, que el eterno Dios la bendiga. Saludos desde Canadá y soy Flor. Saluditos, Flor, hasta Canadá. Bueno, ya cremamos. Vamos a ir, miren, integrando la harina. Vamos a irle poniendo el agua poco a poco, no de una, porque si nos queda la masa aguada, después lo que hacemos es agregar más masa, entonces ya no sería la receta. Si no estamos seguros, vamos a ir con pulso, vea, poco a poco. Porque si le agregamos más harina, después el pan nos va a quedar un pan sin sabor, porque ya no lleva los ingredientes medidos. Bueno, la panadería es exactos los ingredientes. Es delicado, pues, esto del uso de polvo de hornear, el uso de levaduras, o mucha manteca. Hay muchas cosas que nos pueden afectar. Flor Guardado, que el eterno Dios la bendiga. Saludos desde Canadá, soy Flor. Saluditos, Flor. Flor Guardado, Dios la bendiga, hermanita Solecito y Nova Glorio. Saluditos, Florcita Guardado. Lili Cocine Blog, en sala de video, un saludo. Lili Cocine Blog, bueno, muy bien. Yo voy a poner atención a la receta. Así es. No los voy a leer todos los comentarios. Sí, mis amorcitos, miren, este, mamá Gloria yo le dije, como es clase. Este, Irene Garden, amor, aquí cocinando con usted, Solecito. ¿De veras, Irene? Bueno, mi corazón, qué bueno. Miren cómo va ya la masita. Esta es una masita súper suavecita. Dice Casa de Provisión, hola, aquí estoy apoyando tu canal. Gracias, Casa de Provisión. Vamos a ir recogiendo las orillas, miren. Para poderla integrar y amasar bien todo. Se supone que la superficie donde estamos trabajando es una superficie limpiecita, no va a ir recogiendo otras cosas, vea, que no, que no es, este, lo que estamos haciendo. Es lo principal que tenemos que hacer, tener nuestra mesita limpia donde vamos a hacer, bien lavadita. Yo, después que termino, la raspo bien con esta lata, la lavo con el estregador de alambre y jabón. La pongo al sol un ratito, que seque bien, para guardarla. Marta González te saluda desde Holanda. Marta González, saluditos hasta Holanda. Dice Torre Laura, solecito, me gusta la plaza de panadería. Sí, Torre Laura, qué bueno. A mí me encanta. Yo cuando iba a aprender, iba con devoción a aprender. De veras, les digo. Por eso yo aprendí, creo yo, porque yo estaba bien interesada en aprender. Ya sea para negocio, para hacer nuestro rico pancito. Porque a veces, pues, estamos aquí o estamos, este, en Europa, en Australia, en otros países. Y decimos, ¿cómo quisiera comerme un pancito de allá? Nosotros lo podemos hacer, mis amores. No se olviden los likes, por favor. Los likes de mamá gloria, mis corazones. Recuerden que harina, siempre van a hallar harinita, vea, por todos lados. Vainilla, polvo de hornear, eso es básico. Eso siempre se va a encontrar. Miren. Miren qué bonita está la masa. Chorristito le voy a poner nada más. Apenita, otro chorrito. Y ya, con este acabo. Que usé, le voy a decir cuánto usé. Ah, usé, me, tres cuartos taza. Quedó un cuarto taza de agua. Un cuarto tacita de agua es lo que me sobró. Entonces se fueron tres cuartos taza. Pero como les digo, hay harinas que piden más por la calidad de la harina. Yo ya investigué en eso. Que hay harinas que, porque yo decía, bueno, y por qué en esta harina me usé más agua o más leche? Y por qué en esta menos. Es porque ya yo averigüé que hay calidades de harina. Depende cómo ha sido tratada la harina. Así también nos va a pedir agua o menos agua. O menos líquido, va. Esta masa está bien así. Ustedes ven cómo está. No está aguada. Miren cómo está. Miren qué bonita. Esta sí está como plastilina. Miren. ¿Ve? Manejable. Si estuviera aguada, no pudiera estar así paradita. Se me cayera inmediatamente así. Entonces usted puede ver. Si está aguada, no le va a permanecer así. Tiene que quedar así. Paradita. Entonces la vamos a amasar otro minutito. Esther, buenos días. Soy el sitio de mamá Gloria aquí presente. Gracias, Esther. Marta Campos, saludos. Me encanta cuando hace pan. Me queda bien rico. Gracias, Martita. Carolina Mejía. How are you? Good morning. Buenos días, Carolina. Miriam, eres Solecito y mamá Gloria. Feliz sábado. Feliz sábado, mi niña. Dice Carolina que es el número 43. Faltan muchos likes. Los likes están bajitos, mis amores. Vamos a llegar a 100 y solo hay 45. Ya les voy a dar para los que van entrando la receta. ¿Qué es lo que he usado? Solecito no puede usar mantequilla en este pan. Sí, mi amor. Ya les dije. Pueden usar la misma cantidad. Manteca, mantequilla o margarina. Miriam L. Saludos. Saluditos, Miriam. Hola a todos los alumnos. Se han convertido en alumnos ahora, mi amor. Esther Méndez, saludos, Solecito. También a su mamá, la veo desde Costa Rica. Qué bueno, Esther Méndez. Saludos. Salvarado, buenos días. Saluditos, María. Buenemos bendiciones, Solecitos, Echad de Aprender. Te ha dicho. Gracias por compartir el talento que Dios te ha dado, mi Solecito. Así es, Amway. Muchísimas gracias. Y los comerciales de Debel. Hasta Debel, saludito. En sala de video, excelente clase, Solecito. Gracias, ensalada de video. Ay, ay, a ver, buenos días. Lili, cocina el blog, se te manda malitas. Gracias, Lili. Miren. Oh, wow. Ya está la masa, amasadita. Ya está. Ya no tiene ningún grumo ni nada. La voy a dejar reposar en lo que engrasó las latas. La voy a tapar para que no se me reseque la masa. Quiero ver con qué. Puede ser con un mantelito. Puede ser con... Con un, este, plástico también. Tengo aquí latas que hoy he lavado bien lavaditas. Para usarlas. Acabo de lavar y secar. Entonces yo las latas, tengo unos silicones. Hoy no los voy a usar. Porque no todos los tienen. Esos silicones son de panadería. Y se ponen aquí. Y ya no hay necesidad de untar la lata ni de lavarla. Solo quita el silicón y guarda la lata. Pero como yo sé que todo puede ser que no tenga, vean. Este, yo la voy a engrasar. Y yo la engraso así. Solo el fondo. Porque el pan solo en el fondo va a quedar. Gracias, mom. Wow. Me agarran por sorpresa. Pero aquí estoy aprendiendo a hacer esas delicias con ustedes. Gracias. Hoy estamos a 49 grados en grinoleos. Está heladito entonces. Muy frío. Noemí Escobar, buenos días. Bendiciones. Gloria Rodríguez, like, por favor. Los like, los like. Mis corazones van bien bajitos. Gracias, Liz. Nomás entrar. Hasta gracias. Saludos y bendiciones. Flor Romero, una pregunta. No sé si me perdí, pero no vi si usted no le agregó levadura. No, hoy no lo vamos a hacer con levadura porque no lo vamos a estirar tanto. Vamos a usar solo polvo de hornear. Cocina con Mari. Dios me la bendiga, solecito. Saluditos, cocina con Mari. Lili cocina y blog ya está bien. Blanca Estela. Voy a traer la jalea. Blanca Estela Rodríguez. Buen día, solicito. Blanquita Estela, saludos. Buen día. Cocina con Mari. Tengo jalea aquí en uso. Tengo otro bote más grande que yo la preparo. Ahí tienen mi receta de jalea. Dice Marta González que se puede repetir los ingredientes. Sí, ahorita lo voy a repetir, Martita. Ahorita que comiences en la figurita, voy a repetir los ingredientes. Aliste en el lápiz. Miren, esta es jalea hecha en casa. Vamos a necesitar jalea. Vamos a necesitar azúcar en un platito. Azúcar en un platito. Y vamos a necesitar... Ese es muy grande, creo yo. Ahí está bien. Ahora este Rodríguez, el pan menudo es de toda clase. Sí, Alta Gracia. Vamos a necesitar dulcitos. Vieran este dulce. Cuando uno vende y llegan las mamás con los niños a comprar. Los niños, ¿por cuál creen que se van a ir los niños? Por este pancito. Por estos payasitos. Estos también los pueden comprar en Walmart, hasta en las tiendas, de 99 centavos. Ahí pueden encontrar en 99, polvo de hornear, tacitas, cucharas medidoras, colores para panadería, en el 99 centavos. Bueno, vamos a dejar esto aquí listo. Listo para cuando ya se necesite. Entonces, comenzamos con las figuras. Sara Platero, buenos días, mamá, Luis, solicito. Sarita Platero, buenos días, mi niña. Gracias, Lili. Y Avila Pineda, bendiciones a las dos por estar en clase de pan que están haciendo. Estoy nueva. Pancito menudito salvadoreño, corazón. Y ahorita le voy a dictar nuevamente la receta. Simplemente, es cierto. Uno desea comer pan de su país y puede ir prueba de todo y nada. Qué mejor aprender. Aprender, mis amores. Yo he aprendido con usted y yo me siento feliz porque yo ya no compro. Yo lo hago y me sale rico. Gracias. Qué bueno. Miren, un pan tradicional de nuestro lindo El Salvador es de dos onzas. Yo ya tengo la medida aquí en la mano de dos onzas, pero si usted lo quiere para negocio, tiene que conseguir una basculita porque, pues entonces, tiene que hacer el pan todo con medidas y tiene que sacar todo lo que usted ha invertido. Entonces, yo voy a ir poniendo aquí los pedacitos de dos onzas para irlo haciendo. Es un pan tradicional, más o menos. El pan tradicional, a mí me enseñaron que es de dos onzas. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar. Podemos esto taparlo también para que no se nos estire. Así. Aquí hemos puesto un poquito de harina. Y si, alta gracia, Rodríguez, que el pan, el pan menudo es muy rico. Sí, alta gracia. Miren. Vamos a hacer como una lengüita. De aquí, delgadito, pero de aquí lo vamos a extender un poquito más. Siempre delgadito porque es un pan tostadito el que vamos a hacer. Con cuidado. Estos no pesan. Tengo pesado para cuando estiro la masa para semita o para las peperechas. Tiene que ser pesado porque hay que estirarla. Pero estos son como para esta clase de pancitos. Los va a ir a Walmart también o en el Dollar Tree, en el 99 centavos o 99 centavos. Ahí los va a encontrar. Bueno. Esta es una lengüita. Ustedes pueden ver. De aquí, delgado. Vamos a repulgar. De aquí, del centro. Vamos a hacer esto. Miren. Doblar para adentro. De aquí, de las esquinitas, otra vez para adentro. Y nos vamos a ir así. Recogiendo, recogiendo. Cuando lleguemos aquí, podemos doblar un pedacito y aplastarlo así. Miren. Este es una hojita. Y vamos a ponerle su jalea tradicional. Ahí está el pancito. Miren. Tiene que practicar el repulgado con masa. Con plastilina. Tiene que practicarlo. Tenemos la bolita. Y de ahí la vamos a hacer así. Para hacer ese pancito. Ya que la tenemos así. Aquí de este lado lo vamos a dejar delgadito. Y a angosto. Nos vamos a ir para allá. Y de aquí lo vamos a extender un poquito más. Y de aquí lo vamos a repulgar del centro. Miren. Miren. De aquí unido. Unido. De estas dos aletitas nuevamente para adentro. Y le vamos a ir haciendo presión con el dedo para abajo. ¿Ve? Así. Cuando lleguemos aquí, como les dije, vamos a doblarle. Vamos a ponerle la jalea. Para que nos quepa en la lata. Como este pan no va a crecer ni se va a hacer grande a los lados. Entonces lo vamos a poner así. Con lo gordito para acá. Para optimizar el espacio. Ahí hay dos ya. Este es otro. Vamos a hacerle aquí. Vamos a dejar la bolita de masa aquí. Después nos vamos a venir para acá. Miren. Para que no se nos pegue el rodillo a la masa. Esta que quede larga. Y puede quedar con puntita. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un cuernito. Entonces nos vamos a ir recogiendo así. Miren. Enrolladito. Y nos vamos a ir como extendiendo para allá. Para irlo adelgazando. Y nos vamos haciéndole poquita presión. Miren. Después que ya lo hayamos tenido así. Ahí está el cuernito. Estos cuernitos quedan ricos. Esta es una tradición. Allá le decimos cachito. Cachito, perdón. Cachito. Miren el cachito. El cachito cuando... No lo vayamos a dejar así. Cuando se calienta tiende a abrirse. Entonces tenemos que buscarle su lugar y hacerle como una presioncita para que cuando se caliente el pan no vaya a correrse. Y nos quede en la forma de cachito. Ahí está. Vamos a hacer otro cachito para que ustedes pues agarren bien la forma. Larguito. Recuerde dejar la bolita aquí de este lado. Porque vamos a hacer aquí una puntita. Una punta. Nos venimos para acá. Para este lado. Como una T más o menos. Tres lados. Sí queremos que el cachito sea más especial. Pero usted va a ver ahí, vea, su ganancia, su dinero. Podemos ponerle jalea. Hay unos cachitos que tienen jaleas. Súper delicioso. Si los va a hacer para su casa, póngale fresa, guayaba. O puede ponerle este... de esta... De piña. Entonces... Vamos a irlo recogiendo. Miren. Y siempre aquí alargándolo. Aquí está. El cuerni... Cachito. Cachito. Este es cachito. Vamos a ponerlo con... Con azúcar. Recordemos darle la forma allá en la lata. Que nos quede bien hechecito. Miren. ¿Qué les parecen esos cuernitos? Bonitos. Entonces hoy vamos a... A mí siempre me ha gustado hacer la masa. Toda. Y la pongo aquí a todos los pegostitos. Los chipustillos, como decimos. Aquí ya tapaditos con un mantelito para que no se me resequen. Y después yo comienzo a hacerlo. Es una forma súper fácil de... De trabajar más rápido. Así que vamos a darle el tiempo a Mamá Gloria. En lo que hago los chipustitos. Más o menos dos onzas. Acuérdense. Flor Guardado, gracias por enseñarlos. Claro, Florcita. Alicia Torres, saludos desde Los Ángeles, California. Me encanta lo que hace. Alicia, saludos hasta Los Ángeles. Y ya le dije like. Gracias. Marco González Rodríguez. Hoy hice el chuco solecito. Me quedó bien rico. Ay, qué rico es el chuco. Mera Bonilla, hola, saludos desde Georgia. Soy de La Unión. Mera, saludos. Ya compartí. Qué bueno, muchísimas gracias. El pan de las tiendas, el sabor, nada que ver. Sí. Colibrí, charamusca. Buenos días, solecito y mamá Gloria. Gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia culinaria. Bendiciones. Es canal, Chol. Colibrí es canal. Ensalada y video. Se ve delicioso la jalea. Mera Bonilla, toda dejando like. María López, saludos, mi señor hermosa. Gracias a sus recetas de quesadilla. Aquí estoy haciendo. Tengo un pedido de 30 quesadillas. Dios me la bendiga por compartir su conocimiento. Ya ven lo que les digo. Miren, con esto uno puede emprender. A la gente le encanta el pancito salvadoreño. Es súper fácil. Gloria de Goche dice, qué gran bendición. Dios le multiplique. Mireia. Gracias, Gloria. Saludos desde nuestro bello El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias por recetas. Ensalada y video, excelente maestra, solecito. Gracias, Salada. Buenos días. Ya le di mi like. Una pregunta. ¿No venden? No, mi niña. Hoy no venden. Gracias, Rodríguez. Ya no vendemos. Yo ya le di mi like número 54. Ensalada y video va a quedar sabroso. Y Carolina Mejía. Ayer, un beautiful, beautiful Saturday. Muchísimas gracias igualmente, Carolina. Bueno, vámonos. Vámonos. Vamos a hacer. Hay tantas clases de pancitos. ¿Cuántos conocen los pichardines? Pichardines. Miren. Ahí está el pichardín. El pichardín no es tan grueso, tampoco telita, delgado. Es así. Una tortillita. No hay necesidad también del rodillo. Yo ya les he dado otra explicación. Sin rodillo también. Solo más o menos tiene que hacer la tortillita. Y el repulgado. Este dedito es el que cuenta, miren. Presión. Miren. Se dobla y presión. Luego se dobla y presión otra vez. Hay que tener aquí donde hacerlo para que la presión sea bien. Porque en el aire, pues, no se puede. Pero yo espero que ustedes practiquen. Yo cuando llegué a aprender, no hombre, yo no sabía nada. Nada. Pero aprendí. Todo es poner el entusiasmo, el deseo. Y pues si necesitamos, en realidad, hacer negocito, ¿qué más? El pan es de cada día esto. Es vendible. Miren. El pichardín. Es una bolita de piña muy, muy grande. Dice Cristina Mendoza. Saludos, solecitos. Aquí también viendo y haciendo el pan. Ay, Cristina. Saluditos y bendiciones. Este es el pichardín. Como me sobró este pegostito chiquitito. El pichardín tiene un, un, este, adornito peculiar. Yo no sé por qué tiene ese adornito. Pero, este, se lo vamos a hacer. Si usted quiere, se lo hace. Y si no, también no se lo haga. Pero, este, allá lo hacen. Como hay mucha harina, no, no lo puedo. Hacen como una corbatita. Y lo ponen aquí. Y lo ponen aquí. Nuestro pichardín. Vamos a ponerlo aquí. Estamos haciendo dos, dos, dos pancitos. También les invito a pasar a una, tengo también otra receta que es tres masas básicas para emprender un negocio. Ahí en esa, ese, ese, ese video, es un video editado que no está tan largo, está como de media hora. Ahí les estoy enseñando cómo hacer pan de tres masas. Ahí hacemos los salpores. Hacemos varios, varios, varios panes para un negocio. Masas básicas súper fáciles. Que usted las va a preparar fácil. Vámonos con el repulgado. Otra vez. Dedito. Y va a ir jalando para abajo, miren. Nada que para un lado así, porque entonces va a llegar aquí, no lo va a poder hacer. Tenemos que jalarlo hacia abajo, eh. Así, ve. Ve. Hacia abajo, hacia abajo. Miren. Miren. Dice Yamilet Pineda, ya voy a tener otra receta. Gracias, señora hermosa. Mi esposo es salvadoreño y yo soy hondureña. Ay, Yamilet. De rancho cucamonga. Saludito hasta rancho cucamonga. Bendiciones. Haga su pancito salvadoreño y dele gusto al esposo. Que hasta más enamorado va a estar el esposo de que le haga este pancito, mi niña. Y, Yambrón, ya deje mi like. Que es el, que eso primera vez que oigo esto, ¿eso es pan salvadoreño? Sí, es pan salvadoreño. Pan salvadoreño, se llama pan, pan menudo salvadoreño. Así le decimos allá, pan menudito. Porque es, este, variedad de pan, este, de una sola masa. Dice, amiga, ¿y qué rápida eres, solecito? Bueno, pues esto es, yo no era, no era rápida. Esto es, se va agarrando con la práctica. Miren, pichardín. Cocinando con Mari, luego lo veo en vivo, repetición, para preparar esta receta. Sí, Mari. Prepárenla. Anuncien su pancito. Díganle a alguien. Vendo pancito tal día. Por encargo. Yo siempre he hecho así. Cuando yo vendía, yo decía, por encargo. Por encargo el pancito. Porque si no, usted se pone a hacer a lo ciego el pan, puede hacer que la gente no quiere jedilla y le quede. No, yo primero agarro, agarraba órdenes y hacer el pan. Porque eso es lo más seguro. Cristina, buenos días a todos. Feliz sábado. Gracias, Cristina. Irene Garden, amor, dice, aquí viéndonos con mi esposo porque estoy llena de harina en la cara. Ay, Irene, mi esposo. El que quiere que te ayude. Tan bueno, mi esposo. Saluditos al esposo de Irene Garden, mis amores. Miren, este no va a ser tan ruedita. Vamos a hacerlo como un, más o menos algo cuadrado. Entonces vamos a doblarle así, miren. Vamos a agarrar y vamos a doblar de esta forma. Vamos a doblar la otra parte así, miren. Aquí también, este es súper fácil. Le hacemos aquí así. Miren. Vamos con la jalea, es, la jalea es algo que llama la atención. Ahí está la jalea. Sin hacerle presión. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya ven, como a veces no hay necesidad de usar el rodillo. Vamos a hacerlo más o menos cuadradito. Elizabeth Reyes, solo a tiempo de no escuchar la palabra chupastes. Mis hijos están ganando, pero son felices, probando pan. Está babreño. Qué bueno, qué bueno. Lidia de Aguilar, yo amo mucho los pichardines. Tengo muchos años de no comerlos, pero me voy a atrever a hacerlo. Hágalo, mi niña. Miren, yo no estoy aquí en vano. Hagan esa recetita. Y a mí les vine a dar una pregunta que di, ¿qué tipo de harina está usando? Harina todo uso, mi niña. Ahorita les voy a enseñar la harina. Este pegostillo de, mejor lo voy a quitar de aquí. Mamá Gloria, feliz sábado. Las aprecio mucho, qué rico se ve. Que Dios las bendiga. Amén, amén. Candy Magaña, buenos días a todos. Candy, saludos. Yo tengo que aprender también. Dice mamá Gloria que quiere aprender también porque este nos va a hacer una receta de pan. Vámonos a hacer cartuchos, cartuchos. Si no tiene rodillo, no se preocupe. Ahí va, miren. La masa está súper bonita, bien manejable para poder hacer este rico pancito. Este, hágalo así redondito. Y vamos a hacer el... Miren. Cartuchito. Yo no sé cómo le dirán en otros países, pero en mi país es cartucho. Hay que hacerle una presión aquí para que no se nos vaya a... A este, a abrir. A la hora que se caliente. Estela Hernández, hola, solecito, buenos días. Estelita, saludos. Vamos a hacer otro cartuchito. Vamos a hacer otro cartuchito. Claudia Padilla, gracias por traer esos hermosos recuerdos cuando vivíamos en nuestro país. Sí, pero también aquí hay que hacerlos, mis niñas hermosas. Aquí también. Gracias por ser ese sol. Ay, muchísimas gracias. Solentina y solentina. Solentina, anteriormente hice los jardines de su canal. Me salieron muy bien para hacer la primera vez. Creo que con la práctica, perfecciona. A mi esposo le encantaron. Qué bueno, qué bueno que los hizo. Presión aquí. Lili cocina y bro tan fácil que los hace solecito. Y yo hasta el pelo tengo, en el pelo tengo harina. Lili, lo estás haciendo, Lili. Bueno, mi niña, ahí después, si no alcanzas, ya después los terminas de hacer. Miren, para que, miren, aquí está. Vamos a dejar esta lata, así. Y es más, voy a prender ya el horno. Que me vaya calentando para meter la primera lata. Se me olvidó calentarlo antes. Sí, eso es. Marta Rodríguez, ya es, dime, like, solecito. Gracias por enseñarnos. Miriam Pineda, hola, solecito. Saludos desde El Salvador. Qué rico pan, bendiciones. Vamos a ponerlo aquí. Gracias. Bueno. Vamos a hacer algo, como les digo, lo que les gusta a los niños. Ludi es moreno, bendiciones, mujer trabajadora. Gracias, Ludi. A 350 grados Fahrenheit o 177 grados centígrados. Vamos a dejar aquí, esta, esta sí, algo gruesa, miren. Esta no va a quedar tan delgadita. Vamos a dejarla así. Y... A esta sí le vamos a hacer poquita presión para que los dulcitos puedan pegarse y nos quede bien llenita de dulcitos. Miren qué bonita. Estas galletitas son vendibles. Cuando lleguen sus clientes, póngales ahí enfrente a los niños que van a llegar para que se los lleven rapidito. Se los van a pedir a las mamás. Blog Marimás, hola Solesito y una gloria. Blog Marimás, saludos. Consuelo Rodríguez, soy de Honduras. Saludos, estoy aprendiendo. Me encanta la repostería. Saludos, Consuelo. Miren, mis amores. Esto lo vamos a hacer igual que así. Pero vamos a... Ya mire, Rutineda, el señor Azul. Qué lindo habla usted con su dulzura. Se siente el amor como que lo hace. Gracias por compartir sus dones. Muchísimas gracias. Como un dulcito, miren. Ya que lo tenemos así, vamos a darle como una vueltecita. Así de. Y de aquí, medio aplanadito. Miren. Ahí está. Este también, vamos a ponerlo aquí. Miren qué bonito. Un dulcito. Solo le va a retorcer con cuidadito las puntitas para que quede un dulcito bonito. Como este es súper fácil, no le voy a hacer otro. Le hice el dulcito. Que tengan dos opciones. Gracias, Raquelito Cruz. Está el acento pequeño. Muchísimas gracias. Gracias, Blog Mari y más. Mis cañas, paciencia y dedicación. Paciencia y dedicación. Se concentra aquí. La caña, mamá Gloria, que nos enseñe a ser viejitas. Ay, las viejitas. Sí. Yo ya tengo receta de viejitas. Ando buscando algo que... Yo lo lavé y lo dejé por dónde. Porque dejan, aquí está. Irene Reyes, muchas gracias por enseñaros todos sus conocimientos. Gracias, Irenita. Miren, mis amores. Vamos a marcar con cuidado una galletita. Malulú Kitchen dice Solecítima, mamá Gloria. Buenos días. Estoy aquí escuchando. Estoy dando de comer a mi esposo que acaba de llegar de trabajar. Bienvenida, Malulú Kitchen. Casa de provisión. Las empanadas son muy ricas. Casa de provisión. Claro que sí. Vamos a hacer una tortillita no tan delgada. Tampoco algo grueso. Y le vamos a ir haciendo una figurita. Puede hacerla con el cuchillo cuadradita. Puede hacerla así. Yo porque tengo este que es machacador de papa o de frijoles, de lo que sea. Pero eso es algo que usted lo va a ir guiando su mentalidad. Nada más. A ver ese me solicito una pregunta. ¿La jalea es mermelada? Sí, es mermelada. Yo la hago. Ahí tengo recetas. O lo ponga sol cocina jalea de piña sol cocina y más que en nuestro país le decimos jalea de piña. Entonces ponga jalea de piña sol cocina y más y se le va a abrir. Tengo jalea de piña de mango tengo de guayaba muy buenas. No calentado el entorno. No. Miren, vamos a hacer también de esta masa podemos hacer los ricos pastelitos de piña pastelitos de leche. Dice Blue Marimaz tiene mano santa para la repostería. Gracias, gracias Marim. Mira. Ahora corté solecito buenos días. Me fascina esa clase que Dios me la bendiga el pan me encanta con café. Gracias. Miren, hay que sellar aquí la orilla para que a la hora que nuestro pan se caliente no vayamos a que se reventó y se nos salió toda la miel. Yo dije Juliana Carta que llegó tarde pero aquí está. Julianita, vamos a repulgar este pastelito Julianita. Miren. Aquí está, ve. Ve. jalándolo para abajo siempre como ustedes pueden ver así de esta forma. Nuestro pastelito de piña. igual puede ser un pastelito de leche de guayaba de mango de la jalea que usted quiera de nutella de dulce de leche bueno lo que tenga a la mano lo importante es que usted haga sus masitas. tengo recetas solo de pastelitos de piña super fácil también sin polvo de hornear hay muchas una muchas variedades que a uno le enseñan para que uno pueda agarrar lo que lo que uno este sienta más fácil o con lo que tenga en la en la en la con lo que tenga en la casa vamos a voy a quiero acercar este pancito con ustedes ahí para que ustedes vean un poquito más fácil este dedo es el de repulgar vamos a agarrar aquí miren esta puntita la doblo y le hago así esta esquinita la doblo y le hago así y esta otra esquinita que voy dejando cada esquinita la voy a ir doblando para abajo miren así ve ve es el cocinando con Mari solecito aprendí el que sabía salvadoreña con su receta y el que sabía para vender con su receta de veras Mari que bueno eso si me alegra a mi mira ahorita yo creo que ya voy a recibir comentarios estoy haciendo pan menudito para venta miren que bonito les quedo bonito bueno ya están los dos pastelitos vámonos con el gusanito hay tanta variedad en nuestro lindo país de pan de pan miren no es que le falta 20 segundos vamos a hacerlo delgadito este si va delgadito miren vamos a tener que hacer uso del a lo largo del rodillo o de una botella o un vaso si usted los quiere hacer hoy y no tiene eso hágalos así si quiere si quiere eso es opcional puede untarles una untadita delgada de mermelada de perdón jalea vamos a hacerle unas roturitas aquí oye el horno ya está vamos a meter esto vamos a meterlo 350 grados fahrenheit o 177 grados centígrados mírenmela ahora son las y 6 y 6 10 con 6 ok miren vamos a ir enrollando y jalándolo para allá para que se nos vaya haciendo más grandecito gusanito si usted lo quiere hacer más chiquitos hágalos más chiquitos la mitad de una onza lo puede hacer si lo quiere más chiquitito así que aquí está mi gusanito hacer otro malulú kichén saludos a todos los colegas que están escuchando gracias malulú delgadito el control el control ahí estaba en la mesa ya te vamos a dar papá hagamos estas heriditas aquí miren y nos vamos enrollando y estirando para que nos quede larguito un bonito gusanito lo pasamos por el azúcar lo vamos a poner en la charola aquí están miren vamos a hacer algo que no sea tan grueso 45 si 40 que se corten las partes de esta forma vamos a agarrar estas dos partecitas miren y las vamos a hacer así y y y y y y Miren esta florcita Entonces como no la voy a poder poner aquí Porque los pétalos se me van a deshacer Entonces le voy a poner aquí la azúcar Ahí está bien Una bonita margarita Y vamos a hacer el último Ya les enseñé la margarita ¿Qué horas me dijo mamá? Las seis te dije Vale Dice cocinando con Mari que con la poleada se puede hacer empanada de leche Sí, corazón, con la poleada Ahí les tengo receta Poleada para canoas, para pastelitos de leche Gracias Abigail Dice que si vamos apoyando con los lay Gracias Abigail Miren, tres lados Tres piquitos como digo yo Tres puntitas Aquí está Este es súper fácil Saludos cordiales a todos Ensalada de video Saluditos Ana Serpas Saluditos Ana Serpas Miren Esto es súper fácil Quedan bien tostaditas también Martita González ¿Está bonita la flor? Altaracia Rodríguez dice que es una estrella Esta No, este no es una estrella Es este Algo así Son figuras que allá en El Salvador Se hacen tantas figuritas Que todavía me han faltado Pero este Les invito a ver mis videos Tengo más figuritas ahí En otros Otros videos que he hecho de pan también Figuritas Varias figuritas Y esta es la otra charola Este me quedó un pedacito Que lo vamos a hacer al Samuelito Miren Un lacito Miren Este lacito lo vamos a meter aquí Otra vez Así Este otro por bajo Vamos a meterlo Otra vez aquí Miren Miren que bonito Ahí está el lacito Voy a ponerle un poquito de agua Porque Con tanta harina Ya está resequito El último pedacito Pero Con agüita No hay tales Ahí quedó ya pegadito Lacito con azúcar Este va a ir el de Samuel El chiquitito Miren como van a quedar Pancitos Como de 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 una onza Entonces Entonces vamos a meterlos También al horno No hay problema Que abramos el horno Porque no es pan de crecimiento Si es una torta Que ustedes están haciendo No pueden abrir el horno Si no han pasado Por lo menos Veinticinco minutos No lo pueden abrir Pero como No es pan de crecimiento Es pan Tostadito así Si lo puedo abrir Entonces vámonos A las y catorce Lo vas a meter A las y catorce Anótenme ahí Uno lo metí a tal hora Y el otro a tal hora El uno a las A las Ok Bueno Ahora que vamos a hacer A guardar Porque recuerde Que todo lo que tenemos Nos va a servir Para otro pan Esto lo vamos a tirar Porque lo hemos estado Tocando mucho Hay que tirarlo Y miren Que bonita Todas las figuras Así que las hacen Esa te dirige Ajá Con su dedicación Si Esto cuando uno vale Se lo diga Lazo con un nudo La cito Miren Ve A limpiarla Bienvenidos a todos Los que están llegando Muchas gracias Por su apoyo Por favor No olviden Sus likes Y que tengan Felices Pascual Muchísimas gracias Miren Que Se necesita mucho Creatividad Creatividad Claro que sí Bueno Aquí está lista Para que al ratito Que haya un espacio Ahí O si va a tirar El pan aquí Cuando esté Aquí puede poner Las latas Yo creo que aquí La voy a dejar Para poner las latas Calientes Esto lo vamos a tirar Porque Pues ya estuvimos Ahí poniendo La harina Vamos a tirarlo Limpiar el área No vamos a dejar Este Lo sucio Porque Esto nos va a estorbar Ya cuando esté Nuestro pancito Mis corazones Así es que Lo voy a poner Ya en su lugar Y este Malulú Kichen Dice que bonito Que con la misma masa Te pueden hacer Muchas figuras Sí Malulú Con la misma masa Muchas figuritas Y hay todavía Aún más figuritas Pero este Ya les tengo Videos ahí Con más figuritas Y para que las Podamos hacer En la comodidad De nuestra casita Es un pan Super fácil La misma masita No se va a estar Este Como decir Ay tengo que hacer De este Del otro La misma masita Al menos que haga Pan de crecimiento Tengo también Otro día Ya que agarremos Un poquito más De vuelo En esto Les voy a traer La masa De crecimiento Para que Puedan también Hacer figuras De pan de crecimiento Quedan super ricas Así que Los live Van bien Live van bien Muchísimas gracias Por los live Vamos a guardar Voy a guardar Aquí para que Mónica de nariz De sola Solecito Y mamá Gloria Muchísimas gracias Saluditos Mónica Gracias Mónica Benavides Igualmente Recuerde guardar Porque esto Otra vez No va a servir No va a servir No ande tirando Lo escondo Del Samuelito Porque nomás que ve Ya quiere Comérselo No lo puede comer Esta es la harina Voy a dar otra vez La receta Harina todo uso Esta es la marca Esto es La La El 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 Como Como le pudiéramos decir La harina que estoy usando Esta Todo uso Todo propósito Esta es la marca Hay muchas marcas Hay otra que se llama Gold Medal Aquí va a estar la marca Y siempre va a decir esto Todo uso Todo propósito Hay otras marcas Del Walmart Que va a decir Pues su marca Y todo uso Hay otras de pan de crecimiento Que tiene su marca Y tiene también Su Su Como se llama El pan El pan de crecimiento Lo podemos encontrar Como Bread flour Tengo también Les invito A ver mi video De Clase Este Una Explicación Que di De levaduras De polvo de hornear Como usarlos Y Clase De harina Todas Las clases De harina Para que Voy a usar Esa clase De harina No todos Los panes Se pueden hacer Con una misma Harina Hay el Pan Con que hacemos El francés El pan de crecimiento Es la Bread flour Que es la que Utilizamos Es masa Especial Harina especial Para hacer Ese pan No es Esta misma Esa es otro Proceso Que lleva La semilla Yo ya Investigue De todo eso Para hacer Ese rico Pan Tenemos La harina Suave La harina Suave No es Esta La harina Suave Es otra También Ahí se las estoy Mostrando En este video Hay otra Harina Que ya viene Con polvo De hornear Ya no hay necesidad Que le pongamos Ahí también Se llama Flour Racing Flour Racing Así se llama Esa harina También la encuentro En Walmart Hay harina Integral Harina integral Me dicen Y esa es la integral Esa no es la integral La harina integral Es otra harina Que la ocupamos Para la semilla Pacha Para las peperechas Para pan integral Son otras harinas Les invito a ver Ese video De clases de harinas Sol cocina y más Lo ponen Este Y ahí les va a salir Así es que Para que ustedes Pues puedan ver Si van a emprender Un negocio Cual voy a ocupar Para hacer el francés O el bolillo Ahí va a estar su harina Que es lo que voy a ocupar Cual levadura El polvo de hornear No es la misma levadura Les voy a enseñar Cual es la levadura Y cual es el polvo de hornear Mira bonita Hola No puedo enviarle El calcamoní En sus videos No se puede No se puede Ahí O mandarle un super chat Este En sol cocina y más En instagram En instagram Elisabeth rey Yo no conocía Ninguna figura De esos pancitos Solamente los cachitos Conozco ahora Y ahora trataré De hacer los otros Ok Que bueno Miren Este es el polvo de hornear Esta es la marca Marca Pero hay de diferentes Solo que diga Baking powder Baking powder Aquí miren Este es el polvo de hornear Esta es la levadura De activar La que usted pone En una taza Con agua tibiecita Para generar el pancés Más que todo Échala a su levadura La cantidad que va a usar Un poquito de azúcar Un poquito de harina Y inmediatamente Cuando ya se le dobló El tamaño Ya se Está espumosa Ya se puede poner Tarda Si está super buena Esa Esa levadura Le va a tardar Entre Cinco minutos O siete minutos En crecer Y esta es la levadura Instantánea Que se la pone Ahí Y ahí Amasa Lo único que asegúrese Como siempre Hacer la fuente Poner la levadura Y ya que le ponga El agua O la leche Deshacerla así Para que los granulitos Se deshagan Y su pan Pueda Pueda hacer Este Le crezca Porque a veces Me dicen No me creció Porque se le echaron así Y empezaron a amasar No se le deshizo Los granulitos De levadura Esta es la levadura Seca instantánea Levadura de activar Polvo de hornear Yo No uso El bicarbonato Porque el bicarbonato Es cuatro veces Más fuerte Que esto A mi me han preguntado Que si el bicarbonato Yo lo uso No me gusta usarlo El bicarbonato Usted lo puede usar En Postres pesados Postres que lleven Cosas agrias Como yogur Como chocolate Chocolate espeso Que lleven Crema de batir Se puede usar El 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 bicarbonato Aunque yo hago Todas esas cosas Y nunca lo he usado A mi me enseñaron Hacer con este Y me ha funcionado Super bien Así que no me voy a andar Quitando la vida Usando bicarbonato De soda Sino que Este Yo uso De este Hay dos clases De bicarbonato Si algún día Usted encuentra Una receta Con bicarbonato Y es fácil Y lo quiere hacer Les voy a enseñar No se vayan a confundir Hay un bicarbonato Para limpiar utensilios Y hay un bicarbonato Para este Hornear Se lo voy a enseñar Baking soda Es para hornear Baking Tiene estas galletitas Este es para hornear Si usted encuentra Una receta Y lo quiere usar Yo no lo recomiendo Porque pues no lo uso Pero hay personas Que si lo uso Este es para limpiar Con esto Usted lo deshace Le pone al baño Le pone aquí Donde lava los trastes Le pone a ollas Le pone a lo que sea Usted va Pero este que trae La galletita Es el que va a utilizar Para hornear Si usted encuentra Una receta Y se le hace fácil Usarla Aunque el bicarbonato Hay que usarlo bien Con mucha precaución Porque el bicarbonato Es cuatro veces Más fuerte que esto Dice Tolentino Y Tolentino Con esa harina De pan Le voy a hacer Letras a mi niña Ay si Le van a encantar Le puedo hacer Hasta su nombre Ay 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 Miren esa es una Gran idea también Pongan a los niños Hacer Este miren que dice Tolentina y Tolentino Va a hacer letras Para su niña Con esa Clase de masa Con esa harina Y esa Es este Esta mezcla que hicimos Dice Lupe Pinel Como busco el video De harinas Solo ponga Este Sol Video Información de harinas Sol cocina y más Y ahí se le va a abrir También tengo Información de levaduras Y polvo de hornear Es otro video Donde les enseño Que hay gente que me dice No me creció Pero la levadura La tenía hace un año Abierta Aunque diga ahí Que no se ha vencido Pero el hecho De estar ya destapada Un año Que no la ha usado Ya la fuerza Se le fue Como la puede probar Ahí le enseño también Poniéndole en agua El polvo de hornear Como lo voy a probar También puede ser Que este diga Que se vence En diciembre Pero yo ya lo tengo abierto Pero si de aquí a diciembre Quiero hacer un pan Como en noviembre Y voy a usar ese Puede ser que no me va a crecer La torta Porque ya perdió su fuerza De tanto que está abierto Aunque no esté vencido El vencimiento es Para la tienda El vencimiento es Para la tienda Pero está sellado ¿Cuántos minutos le vas a dar hija? ¿Cuántos? No, no están todavía Son de 25 a 30 Así es que Tienen todo eso que ver Esta es la manteca Esta es la marca del Goldman Más barata Hay otra que se llama Crisco Manteca Crisco Según es la mejor Pero yo ya la probé también Y he probado esta Con mis dos dólares menos Yo mejor voy a comprar esta Dice alguien serrano Que bueno que él no sabía Lo del bicarbonato Ah si O ya lo saben Lo del bicarbonato Para que ustedes puedan ver Que es lo que Que van a utilizar Vaya lo que van a anotar Se me había caído Mi papelito De la receta Receta Anotar mis amores Cuatro tazas de harina Todo uso Cuatro tazas Media libra de manteca Vegetal O Media libra de margarina O Media libra de mantequilla Aceite de coco También pueden utilizar La misma cantidad Media taza de azúcar Media taza de azúcar Dos cucharaditas de 5 ml De polvo de hornear Dos Dos cucharaditas Media Una cuchar Una cucharadita De sal De 5 ml Una cucharadita De sal Una cucharada De 15 ml De vainilla De panadería O de las que usted Tenga en el momento Pero si usted va A trabajar Ya en pan Y lo va a vender Busque O en Amazon Puede pedir Su Vainilla de panadería Es un olor Diferente Rico también Pero para pan Color amarillo Opcional Si usted no quiere No le ponga Pero siempre Esas figuritas Llevan Para que no nos queden Tan pálidas Pero opcional Agua Esta masa Se llevó Tres cuartos Taza de agua Casi casi La taza No era la taza Se llevó Tres cuartos Taza Y mermelada De piña Fresa Guayaba De la que usted quiera Puede usar En su panadería Donde venden Todos los utensilios Para panadería Ahí va a hallar También La mermelada O la jalea Ya en manga En esas mangas Que son para Que se les pone Estas mangas Estas mangas Que uno usa Así Así las venden Selladita de aquí Selladita de aquí Para que usted Solo le corte La puntita Y ya Haga su pan Si la va a comprar A mi Me gusta hacer Mi 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 jalea Yo siempre mantengo ahí Ahí tengo piñitas también Si Ahí yo la congelo Cuando las piñas Están baratas Se compra la piña Se parten Se congelan Cuando usted va a hacer Jalea Las piñas se ponen caras A veces Solo descongela Su piña Y se pone a hacer la jalea No importa O de lata También la puede hacer Dice ma Mira Bonilla Porque no ha monetizado Su canal Solecito Y ya está monetizado Está monetizado Está monetizado Tolentina y Tolentina He estado horneando Con bicarbonato Para limpiar ollas Gracias Tolentina y Tolentino Ha estado usando Bicarbonato Para hornear Pero el de limpiar Olla Ahí imagínense Estos son Este Consejitos Pues consejitos De panadería Que hay Para todo Hay bicarbonato Hay otro bicarbonato También que lo venden En las farmacias Que es Como para que usted Le ponga una cucharadita Con limón Y pues que le cayó Algo mal en el estómago Es otro bicarbonato Aquí lo va a hallar En las En las farmacias O lo va a encontrar Este En las tiendas naturales Ahí venden Los botecitos De bicarbonato De soda Para Cosas del estómago Hay para limpiar Y hay para la panadería También Así es que a veces Uno se puede Pero no es porque Uno quiera usarlo Sino que porque Inocentemente Uno dice Ah bicarbonato Porque a veces Miren Yo he visto videos Donde dicen Bicarbonato No le dicen De cual bicarbonato Va a usar Hay que decir Porque es bien Este Como le digo A mi me da Pena O me da no se que Lástima Que Que vayan Ustedes A emprender Y pongan Todas sus cosas Que cuesta Mucho dinero Estar comprando Y después No le vayan A quedar bien Las cosas Entonces Yo por eso Les digo Lo que a mi me sale Como les he dicho Siempre Es lo que yo Les enseño A ustedes Si a mi me funciona El polvo de hornear Y no el bicarbonato Yo no lo voy a decir Porque ustedes Se pueden equivocar Pueden comprar De cualquier bicarbonato Y no les va a salir Bien las cosas Ya lleva 25 Ya lleva 25 Vamos a ver Los de abajo Si ya están doraditos De abajo Solo les doy Un poquito de broil Broil es Se le toca ahí Y ya se enciende De arriba Se apaga de abajo Y me lo va a dorar Un poquito Que no los quiero Tan dorados Porque ese pan Pues no es tan dorado También Entonces voy a revisar Los de la parte de abajo Dice Cocinando con Mari Tiene la jalea de piña En su canal Si mamita Búsquela ahí Si Mari La tengo No le falta todavía Lupe Pinel Yo la aprendía Por toda la información Que nos comparten Excelente maestra Yo aprendido mucho De ustedes Pero hasta hoy Le escribo Que bueno Me alegro mucho Que si puedan hacerlo Y puedan emprender Este Su negocito De pan Es muy importante Yo les digo Desde que yo aprendí A hacer el pan En El Salvador Nomás terminé Yo me puse a hacerlo Que me tardaba un mundo En hacerlo Porque práctica no tenía Pero yo puse Y en la tarde Yo sacaba Si hay vecinos Que me están viendo Donde yo viví No me van a dejar mentir Yo en una banca Una banquita Que tenía De la pupusería De esas banquitas De corte y clavo Que les decimos La ponía en la puerta Del saguán O del garage Y este Ahí ponía mi caja Compré una caja Transparente Con tapaderas Grandes La llenaba de pancitos Compré bolsitas En el mercado Y ahí la gente Veía el pan Ahí Se lo llevaban ¿Y cuándo? ¿Cuándo hacía? Todos los días Nomás que mis niñas Iban a la escuela Regresaba Cuando las llegaba De dejar A hacer mi pancito En la tarde Los quebraditos Que nos quedaban Y todo eso Ya los entraba O los regalaban Ahí con la gente Que iba comprando Los quebrados O los comíamos Pero así yo fui agarrando práctica Yo lo quería era practicar Mi esposo me ayudaba a vender En el trabajo En la oficina Donde él trabajaba Los postres Tres leches Me decía Quieren un postre Tres leches Quieren fulano Otro postre Y ya me encargaba Y él en la mañana Yo ya no los tenía listos Hasta tres postres En charola Postres Tres leches Mucho me lo vendía Él Los postres Tres leches En la oficina Así es que Si hemos trabajado Juntos Con él Y este Él trabajando En su trabajo Allá donde él trabajaba Y llevándome También mis ventas Pupuzas Y cosas Y yo en la casa También Porque Así pues Así es Así es El salvadoreño Este Yo sé que en muchos países También Toda la gente Pues andamos detrás De ver Cómo Jacqueline Rodríguez Hola Sol Buen día Bendiciones a todos Me conecté tarde He andado ocupada Todo el día Pero aquí estoy Jacqueline Bienvenida Mi niña hermosa Mire aquí estamos Ya con este Con el pancito Ya mero mero Este pancito Ya solo unos cinco minutitos Y ya va a estar La primera charola A los otros todavía Le falta un poquitito Pero esto ya mero Que van a estar Cinco minutitos Y listos Así es que mis corazones Este Gracias por haber estado ahí Por aguantarme Pues todo este tiempo Que Que he estado con ustedes aquí Y vamos a ver Qué recetita traemos Para el otro Dice Flor Guardado De qué temperatura Le dejas al horno 350 grados Fahrenheit Pero si su horno Es en centígrados O Celsius Va a ponerlo En 177 177 Dice Gloria Miranda Solicita probado Unos pastelitos de leche Que venden en Los Ángeles Lo he comprado en el Turco Son bien ricos Eso quiero aprender a hacer No No he ido al Turco Ahí no he ido Quiero ir Elizabeth Reyes Pero no he ido Elizabeth Reyes Dice Ah ya volví Lo que es Lucy's Kitchen Ay Sol Mi esposo también Me ayuda a vender Lo hago con tus compañeros Qué lindo Miren Así es bonito Es bonito Porque uno se ayuda A mí Mi esposo Me ayudó mucho A vender también Me decían Quieren tantos Quieren tantos Y yo Dice Olga Tenía Solicito Con la lista De los ingredientes Por favor Me los perdí Ok Ya los vamos a poner Para que ustedes puedan Este O si No sé si Marcelita Estará viendo el video Que me anote La lista de ingredientes Por favor Y es Pero ahí Yo los estoy dando A cada rato Los ingredientes Pero ya Que termine el video Usted se vuelve a meter Y busque en los comentarios Ahí lo voy a mandar Ahí lo voy a mandar En los comentarios La lista de ingredientes Para que ustedes Los puedan poner Porque Mamaglone No los va a poder Escribir ahorita O Samuel Emos Los puede escribir Cuatro tazas de harina Media de manteca Samuel Emos Para que los escribas Y los puedan ver Ahí los solecitos En los comentarios Vamos a pedirle De favor a Samuel Emos Dice Flor Guardado Que no tiene Solo 167 Y 200 Y más Ah es que Flor Guardado Parece que me ha dicho Que tiene horno Horno pequeño Vean Flor Horno pequeño Flor Si en esos Vaya a ser Que pierdan Su pancito Pierdan Su Lo que Lo que van a hacer Porque No es lo mismo Un hornito así Porque este horno Queda bien sellado Bien cerrado Y estos no Hola Me dicen Me encanta El día Dice pegaditos Y me quedaron Sabros Que ricos Pegaditos Vamos a ponerle broil Para que dore un poquito Pero cuando uno le pone el broil Se va De arriba a prender Hay que estar Ojo Ojo Porque eso rápido Lo puede quemar también Yo no me Estoy pendiente No le voy a decir Que no se me ha quemado Un día Ya se me ha quemado También Y salgo corriendo Y le digo Mamá el pan Se quemó Porque no me apuré No hayo la tapadera A ver que la hice Cuando Dice Virginia Cortez Hola La felicita Por el canal Sus recetas Son muy auténticas Gracias Virginia Me gusta En vivo Adelante Y no escuchar Malos comentarios Si claro que si Voy a irle a dejar A mi esposo Esta lista Para que la ponga Ahí en un comentario Y ustedes la pueden agarrar En lo que sale el pan Ahí va el pancito Ya se va a dorar Voy a listarnos Vamos a utilizar Estos guantecitos Regaladitos Por Elena Moreno De San José California Me mandó estos guantecitos Ya se los he enseñado Los que voy a usar ahora Y unos mantelitos también Así que Ahí están los pancitos Los voy a traer para acá Para que cuando Saque los pancitos Puedan ustedes verles también Como han quedado Y pues en la foto Ya que ponga Marcelita En la foto Ya van a ver Todos los pancitos Como quedaron de bonitos Ahí Ahorita van a salir Ya están Ok ya están Voy a ponerle nuevamente El horneado Para que Para que sigan Los otros Que todavía no han estado Que sigan cocinando Súper bien Voy a subirlos Vamos al otro lado Aquí arriba Ok Miren Ahí están Los pancitos ¿Qué les parecen? Los pancitos Están súper calientes Voy a usar una Una espátula Para Los va a sentir Como aguaditos No tan aguaditos Están tostaditos Pero cuando Están calientes El pan En realidad Es aguadito Para que no sude El pan Si ustedes pueden Eso no es obligación Puede comprar Cuando uno Se emociona En la panadería Uno quiere tener De todo Si usted puede comprar Compre Estas Estas Este Estas cosas Son Bien útiles Para enfriar Tortas Que no suden Para que no le queden Mojaditos De abajo Sino que le queden Bien bonitos Ahí está la negra Aquí está Mamá la negra Aquí está Ya está Está este Hasta conectada Ahí Miren Este Se 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 rajó Pero Está rico Así Estas vamos a dejar Que se enfríen Para lavarlas Hay que lavarlas Porque si uno Solo las limpia Y no las lava Se le va haciendo Una costra Hay que lavarlas Bien con jabón Ya que se enfríe Bien lavadita Con jabón Secarlas Y guardarlas En el lugar Donde no la estorben Va a estar haciendo pan Todos los días Así es que miren Mis corazones Aquí está mi pan Falta el otro Ya lo van a ver En la foto Cuando lo suba Marcelita Ya que acabe Le mando la foto De mis pancitos Para que ustedes Puedan deleitarse Viendo los pancitos Miren que rico Un pan No dulce No mi amor Miren este pancito Como quedo Ya que se enfríe Va a quedar Súper tostadito Miren Miren que bonito Se llevó Media hora Media hora El pan Este es el cuernito Que le puse Que le puse Miel Jalea Este no lleva Nada Miren Si usted ve En el horno Que el pan Está blanco Y no se me tuesta Pero de aquí Ya está así Ya sáquelo Si póngale broil Y si su horno No tiene broil El pan ya está Ya agarró su colorcito Miren el cartuchito Que precioso El colorcito Caramelo Color caramelito Muy bonito El pan Así es que Mis amores Yo pues Muy agradecida Con ustedes De que han estado Aquí conmigo Y también decirles A todos los que están Ahí conectados Que hay canales Hay canales Ahí que también Han estado Apoyándome Esta mañana Y este pues Es una forma De Ellos me apoyan Y yo también Los apoyo Anunciándoles a ustedes Que también Vayan a aprender Con ustedes Las delicias Que ustedes hacen Comidas mexicanas Comidas de allá De Este De muchos lugares De muchos lugares Así es que Miren Tenemos Este es más Tenemos a Carlos Barbecue Es un salvadoreño Que tiene su canal Muy buen contenido Vamos apoyando A Carlos Barbecue Ahí pueden ver Ustedes los logos Para que puedan Meterse a los canales Ensalada de videos Esta chica es del Salvador También tiene su canal Vamos apoyando A Ensalada de videos Ella es lo que hace Es plantar Plantar este Matita Si usted le gusta Eso de la jardinería Plantar vegetales Y todo eso Vaya con ensalada De videos Lucy's Kitchen Lucy's Kitchen Es de El Salvador Por cierto Dice que es de Lourdes De mi lindo Pueblito De Lourdes Colón Ahí está Lucy's Kitchen También va comenzando Necesita nuestro apoyo Irene's Garden En More Está cocinando Ahí los pancitos Dice Irene's Garden Esta chica es salvadoreña Canal en inglés Y en español Tiene su canal Ahí en Tennessee En las montañas En las montañas de Tennessee Haciendo sus ricas comidas Así es que mis corazones También vamos a apoyar A Irene's Garden Lili Cocina y Blow Lili Cocina y Blow Es salvadoreña Y ha vivido en Guatemala Les trae de dos Dos comidas Salvadoreñas Y guatemaltecas Muy deliciosas Así es que apoyemos A Lili Cocina y Blow Cocinando con Mari Salvadoreña También Dice que hace quesadillas Que hace de esto Y que hace del otro Muy buen contenido Yo ya Yo ya fui a todos estos canales Mi corazón Les invito A que los apoyen También ustedes Blow Mari y más Blow Mari y más También tiene muy buen contenido Vamos con Blow Mari y más Apoyemos a estas chicas lindas Para que puedan ir creciendo Que esto es lo que uno quiere Es crecer y expanderse Si usted da su like YouTube Le refiere su video Se lo manda a otra gente Que nunca la han visto Y dice Vine porque YouTube me refirió Eso es muy bonito Malulú's Kitchen Esta señora linda Es de México Tiene un buen contenido De comida mexicana Deliciosa Una repostería Súper rica Así que mire Si usted quiere emprender Con un negocio De pasteles De gelatinas De repostería Vaya con Malulú's Kitchen Ahí va a aprender También mis corazones Les invito a ir con ella Y casa de provisión Ella es Prima mía Está en Honduras Y también Tiene su canal Apoyemos Estos canales Para que vayan Este Subiendo Y hay muchos canales Que ahora no vinieron Pero que Yo pienso que el lunes Van a estar ya con nosotros Lunes de Pascua Martes de Pascua Y así La otra semana Nos veremos Con otro Otra receta Otro contenido Y en la semana Les voy a dar Que es lo que vamos a hacer Para el otro sábado Algo súper fácil Estamos con las recetas Facilitas Puede ser que sean Salpores De maíz Puede ser que Maíz Con maseca Con maseca Porque aquí No tenemos el maíz Eso es Para las personas Que estamos aquí Si usted vive en El Salvador Puede ser que allá Tenga la harina La harina de De maíz tostado Podemos hacer Los salpores de maíz Podemos hacer Los salpores de almidón O podemos hacer Los salpores de arroz Ustedes díganme En los comentarios Que salporcitos quieren Y El que El que tenga más Hagamos de tal salpor Ese es el que vamos a hacer Ok Que gane más Vamos a ver este pancito Ya está Ya tiene 30 minutos Ya tiene 30 Ok Ya este ya está Pero le falta todavía Lo doradito O sea Pero ya Este Vamos a Solo se los voy a enseñar Que este pan Ya mero mero está Miren Solo le voy a poner el broil Porque de abajo Ya está bien doradito Para que ustedes vean Como nos quedó Lo van a poder ver En la foto Que Marcelita En un ratito lo va a poner Y yo le voy a dar Subbroil Y Mis corazones Muchísimas gracias Por haber estado conmigo En este video Que Dios les bendiga A cada uno de ustedes Los espero el lunes Bye Solecitos Gracias por haber estado conmigo Bye 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 ¡Gracias!